Ayer estuvimos paseando un ratito en la feria y quise traerles ese gustito de un buen elote loco y es que sí se nos antojó ver toda esa combinación, más cuando es una buena mayonesa, mostaza, la ketchup y quesito seco. Así que vamos a hacerlos, voy a hacer chiquititos para que todos comamos aquí un elotito por lo menos y disfrutemos el sabor de nuestros ingredientes, especialmente los de Anabeli. Así que pueden usar un elote amarillo o el black pop, el que a ustedes más les guste. A mí me gusta más el amarillito y los vamos a ir cortando por la mitad, ¿verdad? Yo porque necesito darle a todos, entonces los corto por la mitad. Aparte se ve más bonito, incluso podríamos hacer unos asados, cocinar unos y hacer los que llevan el limoncito, pero hoy vamos a enfocarnos en los elotes locos. Hoy estamos celebrando también el Día Mundial del Maíz, haciendo énfasis en el cuidado y la protección de esto. ¿Saben ustedes? Es uno de los tres cultivos más importantes en la agricultura mundial y es la base de la alimentación en Guatemala. Así que hoy celebramos el Día del Maíz haciendo unos elotitos locos justo en la semana de la feria. Entonces, una hoyita con suficiente agua, vamos a poner una buena puñadita de sal, por supuesto de Anabeli, esta salita fina que no les puede faltar. Ya saben que siempre nos ayuda a intensificar los sabores y vamos a colocar entonces nuestros elititos. Yo los voy a poner ordenaditos para que se cocinen todos parejitos, ¿verdad? Y si vemos que después le hace falta más agüita, pues los cubrimos. Los vamos a dejar cocinar ahí un poquito, que hiervan, y vamos a ir preparando quesito seco, nuestra mayonesa, mostaza, ketchup, para luego servirlos. Unos palitos, yo los corté un poquito para que no sean tan largos, pero pueden usar los palitos de madera también, los que usamos para hacer chocobananos. Yo hoy estoy utilizando unos de pinchito, así que córtenlos para que no queden tan largos. Y hay que tener un poquito de paciencia. Se vale también llevar la feria a la casa y inculcarle también a nuestros hijos estas recetas, que disfruten y que aprendan también ellos a hacer este tipo de recetas. Gracias, Anabeli. Ahí va, miren, uno nos quedó afuera, vamos a ver si lo podemos meter por aquí. Vamos a dejarlos cocinar un ratito. Gracias, Anabeli, que nos da siempre sabores que nos encantan, sabores para destacar con los mejores productos de Anabeli Calidad Tradición Experiencia desde 1959. Tranquemos con estos elotes locos para consentirnos, son fáciles de hacer. Yo los hice chiquititos para compartir aquí con todos y hay que ponerles un palito para que sea mucho más fácil a la hora de servir. Entonces, vamos a utilizar nuestra mayonesa hoy Olivelly Light, que está elaborada con aceite de oliva extra virgen. Y su presentación, Squid Flip Top, va a ser mucho más fácil a la hora de servirlo. Así que vamos a poner un poquito de la mayonesa en el elote. Lo vamos a esparcir, ya sea con una cucharita o con una paleta. Así, para que esta mayonesa deliciosa entre en todas las capitas del elote y tengan ese sabor delicioso. Lo bonito de Anabeli es que podemos utilizar cualquiera de sus tres mayonesas. Esta es riquísima porque tiene el sabor rico al aceite de oliva, pero podemos utilizar la light o la original, que tiene mucho cuerpo también, que nos ayuda bastante. Hay que ponerle un poquito de mostaza, así que también con una cucharita vamos a darle aquí unas pinceladitas. Ya saben, Anabeli tiene una excelente mostaza que también nos va a dar ese buen sabor más a estos elotitos locos. Vamos a terminar entonces también con un poquito de queso seco y de último le voy a poner la ketchup para que tenga ese saborcito súper rico. Si le gusta el picante, yo le recomiendo que le ponga un toquecito de chilito cobanero y miren qué rico. Eso es lo bonito de Anabeli, que son súper prácticas. Esta presentación me encanta. Hoy estamos utilizando su presentación Squid Flip Top y la ketchup que es cero azúcar. Así que rico para compartir, tengo elotes para todos, para que todos formen el elotito como más les guste. Si quieren le ponemos un poquito más de queso, le vamos a poner un toquecito de picante para que sea súper rico. La combinación es perfecta y Anabeli tiene todos estos ingredientes para hacer de la feria y de todos estos sabores. Un toquecito con el sabor que Anabeli nos da desde 1959. Un toquecito con el sabor que Anabeli nos da desde 1959.